¿Qué es la sociedad sanjuanera? Yo le he llamado a mi presidente, como eres un presidente que se ha destacado por escuchar a la gente, que escucha a la gente, que sigue escuchando a la gente y que aquí hay un solo reclamo, no a la mina, si a los recursos naturales.